Esta no es, esta no es vaca. No, esta no es. Veni, que es un perro que... Como a mi sobrino, le pusiste por mi sobrino. Venicia, por supuesto. Qué raro que no le pusieron Matías a esos dos. ¿Cómo es? No, pero era un chile. Pará, te vas a hacer temporada. Sí, por supuesto. Hoy chileamos eso. No es divino. No, le puedo hacer un pa. A ver, ¿está lastimado? No, no. Recién acá. Pero recién cuando... Recién. A ver. Ella es veterinaria. Casi veterinaria. No pasa nada porque es macho. Ven a venir a sus mini cicatrices. Porque saben qué pasa? Tienen que hacerlo. Sí, hay que castrarlo. Porque pobrecito, tiene casi un año. Y está muy... No se están diciendo que somos perros. Sí, un poquito perros somos. Sí, acá está. Veni también. Entonces, hay que castrarlo porque como no puede colocar sus... Escuchame. Mis hijos... Bien, todos bien. La última vez que te vi, me hiciste así. Toca. Y levantaste la pollera. Te acordaste? Te toqué. Dije, no puede ser. ¿En serio? Ahora no te voy. No. Ya hemos decaído. Ya estamos... Pero por favor, Graciela. Estás re diosa. Yo quedo histórica. Yo quedo en el... En el inconsciente colectivo. Como cada uno me quedo imaginario. Y después quedo en mi vida. No, no. Como me ven... No, no, chicos. Enchancletado. Pero está perfecto. Es un paseo por el barrio. No. 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 No.